En su portal, el diario Reforma hizo públicas algunas fotografías de la modelo Katia Vega, luciendo lencería en la capilla de la Emperatriz, de Palacio Nacional, recinto del siglo XVII. En las imágenes también publicadas a través de la cuenta de Twitter del usuario Oliver López, Lady Lencería, como fue apodada, posa en el piano Baldwin del salón luciendo un babidol negro transparente. Mismo instrumento musical en que tocó el joven pianista mexicano Sergio Vargas, quien interpretó un recital con música de Juan Sebastián Bach, Federico Chopin y Claude Debussy. En otra Katia luce lencería roja, posando en la silla del piano. El recinto que sirvió como locación para sesión de fotografías de la mujer, alberga a la Biblioteca del Fondo Histórico Antonio Ortiz Mena, que resguarda manuscritos con firmas de exsecretarios de Hacienda, libros de cuentas del Tesoro Federal y del Presupuesto de Egresos, informó Reforma.